Y seguimos en Mamás Felices y como ustedes saben, Pablito, hace unas semanas aquí en Argentina, un biógrafo de Javier Milei, un escritor biógrafo, Nicolás Márquez en su momento, nuestro presidente, habló sobre el tema de la homosexualidad y que decía que era una enfermedad, que tenían una vida que era corta, que... Invertidos. Invertidos, bueno, y una infinidad de delirios en relación a la... Ese es el término, delirios. Sí, delirios a la homosexualidad. Pero, curiosamente, en Perú se firmó un decreto, el gobierno firmó un decreto, en el que se define como enfermedad mental, la transexualidad y otras identidades de género. Por decreto, por decreto, sí, identidades de género. Está con nosotros desde Perú, Rodrigo Flores, él es psicólogo y es miembro de Más Igualdad de Perú. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A vos. La verdad que, claro, mirado desde aquí, desde Argentina, y teniendo en cuenta los antecedentes hace unas semanas, que acá hubo mucho revuelo en los medios y en la gente, opinando sobre que este escritor biógrafo de Milley había dicho de la homosexualidad. Y ahora nos encontramos con este decreto en Perú. Queremos saber un poco cuál es tu opinión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Perú toma esta determinación de aprobar un decreto? Ni más ni menos que un decreto. Contanos un poquito, a ver. ¿Pasado en qué? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por el interés de lo que está pasando aquí en nuestro país. Efectivamente, como lo has mencionado, el pasado 10 de mayo el Ministerio de Salud publicó un decreto supremo en el diario El Peruano, que lo que hace, para no complicarnos demasiado, es actualizar lo que se conoce como el PEAS, el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Este plan contiene una lista como de, digamos, los mínimos a los cuales puede acceder una persona asegurada en temas de salud, ¿no? Procedimientos, medicaciones, etc. Todas las aseguradoras a nivel nacional están obligadas a cumplir ese plan, ya sean, digamos, a través de seguros privados, mixtos o públicos, ¿no? Entonces, supuestamente lo que buscaba el Ministerio de Salud con esta actualización es que las personas trans puedan cubrir, ¿no? Ser aseguradas en sus diferentes tratamientos, por ejemplo, hormonales, de resignación de sexo, entre otras cosas. Pero para lograrlo, lo que ha hecho es ha incorporado categorías diagnósticas que están totalmente desfasadas y que además son estigmatizantes y patologizantes de la diversidad sexual, específicamente de la identidad de género, ¿no? Pero no únicamente, porque también incluso patologiza la orientación sexual. Entonces, esto obviamente ha generado un rechazo total por parte de las diferentes asociaciones, ¿no? Y representantes de las personas LGTB+, en el país. Y ha llamado, ¿no? Ha convocado a que se realice una coordinación nacional que junta una gran cantidad de organizaciones, tanto representantes de la comunidad LGTB en el Perú, pero también asociaciones que defienden los derechos humanos en general. Y se han realizado diferentes acciones que les puedo comentar en un momento. Pero en resumen, eso es lo que ha pasado, ¿no? O sea, el rechazo está porque ahora existe un documento oficial por parte del gobierno, ¿no? del Estado, que lo que hace es... legítima, creo yo, todos estos discursos antiderechos, ¿no? Que ven a la diversidad como algo intrínsecamente malo. Pero por eso, ¿en qué se basa para hacer un decreto en el que lo define como una enfermedad mental? Digo, ¿no? ¿En qué se basa? En algo científico, en un trabajo de salud que se realice... No sé, ¿no? Te estoy diciendo, digo, no estoy para nada de acuerdo, pero te digo, si un decreto te califica que se define tal situación como una enfermedad mental, bueno, ok, ¿en qué se remite esa enfermedad mental? Simplemente en base a un prejuicio. Por eso, bueno, un prejuicio. Sí. Lo que pasa es que este decreto simplemente ha tomado, es como si hubiera copiado y pegado, como se dice ahora, un manual diagnóstico que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, es el CIE, ¿no? Que, digamos, ha implementado la OMS, pero ha tomado la versión anterior a la vigente. Es decir, está utilizando la versión 10. Esta versión 10 hay que entender que fue promulgada en 1992. Es decir, el desfase que existe entre lo que se conoce hoy, tanto en avances científicos, pero también en temas de derechos humanos, pues es abismal, obviamente, ¿no? Entonces, se está utilizando un trabajo de 1992 para utilizar esos diagnósticos como si fueran, digamos, los más adecuados para la realidad actual. Entonces, en esa versión del CIE, efectivamente, sí aparece un gran número, digamos, de diagnósticos relacionados a la identidad de género, que en esa época se consideraban como tal, pero que han dejado de ser considerados como enfermedades mentales ya desde 2018. Entonces, de alguna manera, se está utilizando una versión totalmente desactualizada, que, digamos, incorpora diagnósticos como transexualismo, travestismo, de rol dual, trastorno de la identidad de género, orientación sexual egodistónica, todos conceptos que ya han sido totalmente superados y que, sin embargo, se están institucionalizando con este decreto para que los prestadores de salud diagnostiquen a las personas de la diversidad utilizando estos diagnósticos para que solamente así puedan acceder a cobertura en salud. Entonces, es sin duda un retroceso y además demuestra la gran desconexión que existe entre el gobierno y la realidad de las personas LGTB en el Perú. Ahora, a mí me gustaría agregar algo. Hay que entender que, para que realmente se entienda, mejor dicho, la gravedad de lo que está pasando, tenemos que conocer a mayor profundidad el contexto peruano en particular, que es muy distinto, por ejemplo, a la Argentina. En el Perú no existe ningún marco legal, ninguna ley vigente que garantice a las personas LGTB el más mínimo derecho. En el caso, por ejemplo, de las personas trans es especialmente crítico, ya que las personas trans no tienen actualmente ninguna ley que reconozca, por ejemplo, el derecho a la identidad de género. Es decir, las personas trans, para poder hacer algún cambio en su documento nacional de identidad, tienen que no recurrir a una vía administrativa, o sea, no es un procedimiento que pueden hacer así fácilmente, sino tienen que hacerlo por un medio judicial. Es decir, tienen que ponerle un juicio al Estado peruano para poder hacer ese cambio, el cual es sumamente costoso, muy engorroso, y además expone a las personas trans a una serie de maltratos, porque depende del juez que le toque, qué requisitos se les va a pedir. Algunos jueces recurren a muchos actos denigrantes, como pedirles fotos de su aspecto físico, entre otras pruebas más, que justamente ya precarizan mucho la vida de las personas trans, y ahora con este decreto, pues, eso se hace mucho más grave. La última pregunta que te hago, que tengo que cortar ya, Rodrigo, ¿hay alguna posibilidad de marcha atrás con el decreto? ¿Esto ya queda así? Más allá de las marchas o las movilizaciones que se hagan, digo, pero en concreto, porque esto ya es un decreto, digo, ¿hay alguna posibilidad de que esto modifique o quedará así? Ya se ha, digamos, tenido una primera conversación con los representantes del Ministerio de Salud, como les comentaba, hay una coordinadora nacional de asociaciones LGTBIQ+, que ha tenido esta conversación, pero lastimosamente no se ha llegado a ningún acuerdo. La coordinación nacional lo que pide es, primero, la derogación de este decreto, y por otro lado, que tenga la voluntad política para implementar en el menor tiempo posible la versión vigente del CIE, el CIE 11, ¿no?, que ya ha retirado estas categorías que yo les digo. Lastimosamente no se ha llegado a ningún acuerdo. De parte del Ministerio de Salud, hay sí la voluntad de establecer una mesa de trabajo, pero que no va a tener ningún efecto inmediato. Entonces, por el momento, las manifestaciones van a continuar, como se realizó el viernes pasado, se realizó un plantón en frente del Ministerio de Salud, y se leyó un pronunciamiento donde se expresaban esas exigencias, y además se hacía un llamado a la aprobación de otras leyes mínimas, como puede ser, por ejemplo, la ley de identidad de género, y también la ley que prohíba las mal llamadas terapias de conversión, o los esfuerzos por cambiar la identidad de género o la orientación sexual. Bueno, la verdad, muy completo el informe. Para seguirlo, de cerca. Vamos a seguir de cerca, desde acá, la comunidad de Mamá Felices, que siempre acompañamos en todos estos casos, así que, bueno, estaremos en línea, Rodrigo. A tu disposición, Rodrigo. A tu disposición para lo que vaya pasando. Muchas gracias por este rato. A ustedes, gracias por el interés. Muchas gracias, Rodrigo Flores, desde Perú, psicólogo. Medieval, ¿eh? Y este decreto, ¿eh? Sí, no, es que venimos de una semana a la otra con todo esto que... Yo igualmente creo que hay un... Hay que entender que hay un mensaje detrás de todo esto. Pero aparte, esta es otra foto de Latinoamérica, Andrea. Claro. Esto es también Latinoamérica. Sí, yo creo que están queriendo empujar a algo de correr un poco de lo que se está logrando, qué son los derechos, lo que tenga que ver con la libertad de género, con lo que tenga que ver con la homosexualidad, con el leviánimo. Entiendo como que hay una corriente que está tratando como de embarrar la cara. No sé, es mi sensación. No, no, no. No es una sensación. Es fáctico. Porque la verdad, ya entre lo que dijo Nicolás Márquez que fue aberrante y lo que está pasando en Perú es como que, bueno, ¿no? Hay una línea que va hacia ese lugar. Igualmente, como ustedes saben, acá en Mamás Felices escuchamos a todos y obviamente todo lo que es inclusión. Prodiversidad. Totalmente. Siempre acompañamos desde Mamás Felices. ¿Nos vamos a ir a la pausa? ¿Pausa? ¿O corte? O nos vamos. O nos vamos. ¿Alguien nos puede decir? Allá en el más allá. El productor ejecutivo del más allá. Sí, en el más allá nos dice, si nos vamos al corte. Vamos a recorrer Latinoamérica. Ah, vamos a recorrer. Después le voy a hacer hablar a Ariel Sebastián, no lo voy a sentar acá porque no puede ser que no sepamos a dónde vamos. El productor. Seguramente. Ya venimos. Es nuestro amigo.